bienvenidos a mi cocina hoy vamos a preparar posta negra es una preparación de una carne muy muy de nosotros aquí en Colombia todo el mundo la hace facilito y queda super rica la carne la carne que vamos a utilizar es posta también se puede utilizar muchacho así en bloque como está esta un kilo tengo aquí los ingredientes que vamos a utilizar son dos cubitos de estos de carne agua vino gaseosa negra aceite ajo triturado tomate sin piel y sin semillas partidos en cubitos pimentón una cebolla grande y esta es panela rallada o panela instantánea así la venden aquí en otras partes le dicen piloncillos las cantidades las dejo en el blog en este momento empezamos a preparar la carne la vamos a adobar desde la noche anterior o unas 8 horas si hiciera en la mañana la puede poner a adobar tipo 6, 7 de acuerdo a la necesidad muy bueno toda la noche entre más tiempo mejor en este bol vamos a preparar el adobo para la carne el juguito de caldo el juguito de caldo el ajo triturado y el vino hay que ensuciarse las manos ya en este momento empezamos a embaurnar la carne en el bol en el que la vamos a dejar la vamos todo bien que quede bien impregnada la carne durante el tiempo que la tenemos marinando en la nevera porque la metemos en la nevera a las 8 horas vamos a estar volteándola así de a poquito bueno en este momento la voy a tapar con papel aluminio después de 8 horas miren como va la carne ahora vamos a empezar la preparación en la olla donde vamos a hacer la preparación agregamos el aceite un cuarto de taza recuerden lo ponemos a calentar ahora le agregamos la panela panela instantánea panela rallada piloncillo como ustedes la conocen vamos revolviendo miren como está ya está volviendo caramelo está empezando a desleírse la panela huele rico rico no se me alcanzan a imaginar el olor que delicia miren como está en este momento agregamos la carne y la vamos a sellar por todo lado bueno miren como está quedando la carne está negra totalmente ahora le agregamos la cebolla le agregamos el pimentón revolvemos bien y la dejamos aquí unos minuticos unos 3-4 minutos y ya volvemos con los demás ingredientes ya pasados 3 minutos le agregamos el tomate recuerden está picado sin piel sin semillas le agregamos el cubito de caldo de carne o de caldo de costilla para ustedes ya decir dejamos la revolver bien la estamos volteando virando queda riquísima van a ver cuando la hagan el sabor que tiene y le agregamos la gaseosa negra le agregamos el agua también ya lo dejamos en bajo la tapamos por unas 2 horas en una hora miramos como va miren como va nuestra posta negra lleva 2 horas de cocción en este momento vamos a partirla y a ver que tal está miren así quedó nuestra carne nuestra posta negra la servimos acompañada con arroz y le agregamos salchita espero que sea del agrado de todos ustedes es un plato muy rico entágrano y buen provecho hasta la próxima y gracias por ver